¿Qué es Diana Gutiérrez? Soy Diana Gutiérrez, soy defensora de derechos humanos. A raíz de la desaparición de mi madre, nos unimos más familiares que tienen las mismas circunstancias de búsqueda que yo y como defensoras somos las voces de los que están ausentes pero no olvidados. Es importante dar visibilidad a la problemática de los desaparecidos que vive México. Luchamos para encontrarles, trabajamos por la verdad, luchamos para tener acceso a la justicia, luchamos para la reparación, trabajamos para la no repetición y construimos juntos un México mejor. Gracias por ver el video.